En la región latinoamericana, el control de enfermedades como el cáncer suele tener muchos contrastes, esto también derivado de las gestiones políticas de cada territorio. Pese a las brechas existentes, en Colombia se inaugura un centro de estudios oncológicos, el más moderno de América Latina, como un esfuerzo por ofrecer prevención y atención accesible a la población. Se inauguró el jueves en Bogotá el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, CTIC, fundación sin ánimo de lucro que contará con tecnología de punta para atender a 7.000 pacientes, convirtiendo el centro en el más grande de Colombia y el más moderno de Latinoamérica en su campo. Ubicado en el norte de la capital colombiana, la edificación de más de 100.000 metros cuadrados cuenta con 176 camas para pacientes oncológicos e instalaciones inspiradas en los principales centros de su tipo en el mundo, en pos de brindar un servicio integral y multidisciplinario que evite los largos desplazamientos a quienes padecen alguna etapa de cualquier tipo de cáncer en Bogotá. Nosotros queremos cambiar la historia del cáncer en Colombia a través de investigaciones que nos permitan entender cómo funciona la enfermedad y cómo podamos diseñar tratamientos innovadores para ayudar a los pacientes a mejorar su calidad de vida. El CTI-C cuenta además con cuatro búnkeres para radioterapia, nueve quirófanos de última generación, 56 sillas de infusión para quimioterapia y 30 unidades de cuidados intensivos UCI, con la capacidad para atender cualquier tipo de enfermedad, incluida la COVID-19, lo que significa un aporte para el sistema de salud de la capital colombiana en este tipo de atención médica. Es un modelo centrado en el paciente y la familia, eso básicamente es dar una atención humanizada para mejorar la percepción de la incertidumbre que pueden tener los pacientes que ingresan a cuidados intensivos. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer causa más de 10 millones de muertes anuales en el mundo. En Colombia, de acuerdo con el Observatorio Global de Cáncer, Globocan, anualmente se presentan más de 113 mil nuevos diagnósticos de cáncer, como el de pulmón, hígado, estómago, colon y mama, cifra que tenderá a crecer debido al envejecimiento de la población del país andino. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.